Con drama y sufrimiento, como si se tratara de un guion de película, así fue como Rayados alcanzó la gloria en la mítica cancha del Estadio Azteca. América tuvo en sus manos el título número 14 de su historia, pero dejó vivir a los del turco, que aún sin mostrar su mejor versión, se levantaron como el ave fénix para convertirse en los nuevos reyes del fútbol mexicano. Este campo de mil batallas le abrió sus puertas a una final más, una inédita y que tuvo de todo, goles, minutos extras y la siempre estresante tanda de penales. Lleno de fe, Mohamed llegó a su banca con su inseparable rosario, con la ilusión de que la tercera final, con sus rayados, ahora sí, fuera la vencida. Pero en el primer tiempo, solo hubo un equipo en la cancha, América borró a los albiazules y los mandó al descanso con dos duros golpes que pusieron el sueño de miles al borde de la desilusión. Los minutos pasaban y en el gran coloso, cuando la mayoría se alistaba al festejo a su crema, apareció el mellizo para mandar todo a la prórroga. En esa instancia, los del norte se salvaron y ya en penales, todo se consumó. El destino puso en los pies de Banjioni la gloria y el argentino no la dejó escapar. Después de nueve años, Monterrey se reencontró con un título de liga en una noche que su afición jamás olvidará y llevará por siempre en su corazón. Esa es la cancha del Estadio Azteca, aquí donde Rayados ha hecho historia. José Luis Aguilar y René Fernández, Noticieros Televisa.